Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy volvemos con Paronais Gamer y con la entrevista de Noska que hizo el 2017 Ahora sabemos que Noska se retiró hace mucho tiempo, así que... Eso queda para otro... O sea, la verdad que no queda para nada, honestamente... Se retiró y ya no volvió nunca más, o sea, ¿por qué? No lo sé... Pero este video es sumamente interesante... Me gustaría poco escuchar lo que dice, digamos, Paronais Gamer Me saques información Yo estoy metido en una zona del juego en la que, bueno, a mucha gente no le gusta A mí me encanta, sinceramente, te lo digo así, con todas sus letras A mí me encanta, ¿y por qué? ¿por qué me gusta? Probablemente se preguntará mucha gente, ¿no? A ver si es muy antiguo, está hablando con ella, está hablando con Paronais Gamer, a ver, vamos a ver qué dice Yo, mira, yo por ejemplo, tengo una cuenta que solamente utilizo conmigo en mi ciudad, no utilizo Justin, no utilizo nada y tengo otras que sí que lo... Ya, imagínense, ya, aquí está el pez del pez, ¿eh? Aquí es donde Paranoias Gamer se revela sola, aquí, o sea, vamos a escuchar lo que dice exactamente Para poder apreciar exacto lo que dice ella, aquí vamos a hacerlo una vez... ¿Cuál es tu perspectiva al respecto, Azúcar? Quiero aprovecharte ya que estás aquí A ver... ¿Se da cuenta de esto, no? Pero somos de los pocos, nosotros los que utilizamos el joystick, el play, o lo que tú quieras Somos de los pocos que realmente hemos disfrutado el juego de pe a pa, ¿eh? O sea, prácticamente todos los eventos, todo lo que trae esto, en fin, no sé, ¿cuál es tu perspectiva al respecto, Azúcar? O sea, quiero aprovecharte ya que estás aquí Ya que estoy aquí, me saques información, me saques información Yo, mira, yo por ejemplo, tengo una cuenta que solamente utilizo conmigo en mi ciudad, no utilizo Justin, no utilizo nada Ya, bueno, ella dice en sus propias palabras, porque no lo digo yo, que ella usa una cuenta específicamente para jugar en su ciudad O sea, que no usa... o sea, su cuenta principal, digamos, la usa para su ciudad, eso es lo que dice Y lo dice ella, ustedes lo escuchan ahí Y tengo otras, que sí que lo utilizo, y no hay ni comparación a cómo está una cuenta y cómo está otra Es decir, los eventos que ha habido en Yokohama Ahora, ella misma dice que las cuentas que utiliza Fly, no hay comparativa a alguna... o sea, ella lo dice, ¿eh? O sea, ni siquiera es que... disculpe, estoy chupando esta cuestión, pero es que... es muy rico Pero ella está diciendo que los Fly tienen más ventaja que todos, que ella en sus cuentas secundarias Tiene más Pokémones que en otras cuentas, que la cuenta legal, que no hay comparativa Ella lo dice con sus propias palabras, sigamos escuchando, a ver Lo que ha habido en Chicago, lo que tal, no se han podido disfrutar aquí para nada, para nada Es una diferencia brutal, y es una pena que Niantic haga esa diferencia entre unos y otros Ya no solo a nivel de eventos, sino por ejemplo, aquí en temas de Perú, Chile, que muchísimos... O ya su caso es que no puedo salir con el móvil, que yo soy completamente consciente Entonces, siempre intento tener un punto intermedio de entender a quien juega legal Que es verdad que también se esfuerza muchísimo Y quien tiene y no le queda otra que jugar con Just Take Fly, o como se quiera llamar Yo respeto ambas posturas siempre, siempre Ya, bueno, lo importante de este video y lo positivo de este video es que ella... Sí, o sea, a ver, lo que yo, lo que siempre he hablado yo es que ella no asume que es Fly hoy en día Eso es lo que siempre he hablado de ella, que ella no asume que es Fly hoy en día Siendo que hay un montón de pruebas, digamos, contundentes Pero lo que no, o sea, lo que no he hablado de ella es que... Y esto lo voy a decir a favor de ella para que piensen que no la odio, no la odio para nada Que ella dice que no está, o sea, que no está en contra contra la gente que lo utiliza Ya, pero escuchamos anteriormente, con su propia voz, decir que tiene más de una cuenta Y que las debe seguir teniendo donde utiliza Fly y donde no utiliza Fly Entonces, en perspectiva real, digamos, ella hace Fly, en perspectiva real Si en el 2017 pasaba eso y en el 2021 va a pasar lo mismo Ella no, digamos, esto siempre lo digo y la gente probablemente lo toma mal Pero lo deberían de tomar de otra forma Lo que yo voy a decir ahora lo deberían de tomar de una forma positiva, ¿ok? Si yo salgo a caminar todos los días, voy a hacer ejercicio Si yo voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso Voy a mejorar, mi cara se va a ver un poco más, con más color Porque el sol me va a caer Me voy a ver un poco mejor, ¿no? Por teoría, porque uno sale al sol, uno camina Uno hace ese tipo de cosas que están bien Pero yo siempre veo a Zuka Siempre La veo amarilla La veo un poco gorda Que no tiene nada de malo No es que esté ofendiendo a la persona No estoy ofendiendo a la persona Es la verdad Un poco amarilla, un poco gorda Entonces, ahí es donde no me calza, digamos, que ella salga a caminar Puede que yo tenga unas ojeras de la puta madre Porque me levanto muy temprano a trabajar Pero... Lo digo para que después no me lo digan Porque me van a decir Es que Shaggy, tú tienes ojeras Me da lo mismo Pero el tema puntual aquí Es que ella admite, admite tener más cuentas Y lo otro importante es que tengan en claro Que cuando yo digo que está gordita Es que está gordita Porque no camina Nada más Que si saliera a jugar Bajaría de peso Y sería algo genial Honestamente Pero no lo hace No lo hace Entonces, en este video Ella deja clarísimo Clarísimo Lo vamos a escuchar, digamos, una vez más Que lo que hace Es lo que hace Y ya está No hay más Esto En fin No sé ¿Cuál es tu perspectiva al respecto Azúcar? Quiero aprovecharte ya que estás aquí Ya que estoy aquí Me saques información Me saques información Yo, mira Yo, por ejemplo Tengo una cuenta Que solamente utilizo conmigo Mi ciudad No utilizo Justin No utilizo nada Y tengo otras Que sí que lo utilizo Y no hay ni comparación A cómo está una cuenta Y cómo está otra Es decir, los eventos Que ha habido en Yokohama Lo que ha habido en Chicago Lo que tal No se han podido disfrutar aquí Bueno, entonces Les queda claro Que ella lo dice Y que está todo Grabado, digamos Y que es imposible Que esto se pueda retractar Así que chicos Disfruten el video Suscríbanse Me piro Y me piro Y me piro Pero que quede claro Que Paranoias Games En el 2017 Dijo que Ella tenía una cuenta principal Tenía una cuenta Segunda Tenía dos cuentas secundarias Y que no había O sea, que había una gran diferencia Entre cuenta y cuenta Que realmente su cuenta básica No tenía nada en perspectiva A lo que tenía su cuenta principal O sea, su cuenta digamos Fly, ¿no? Que la cuenta principal Era totalmente diferente A la cuenta Fly Y que encontraba Que esto me parece excelente Que Niantic Era un poco injusto Con el tema De los eventos Con el tema De todo lo que hace Mucha gente Antes de terminar el video Mucha gente dice Que Niantic está hecho Para caminar Aquí Azúcar O Paranoias Gamer Que es la que más habla De los eventos Y la que más habla De la información Ella admite Lo admite Y dice que Niantic No es justo Con la gente legal Y que la gente Que tiene Más oportunidad De ganar Aquí Son los Flys Y punto Está ahí Yo también pienso lo mismo Así que en eso pensamos igual Yo también tengo No tengo tres cuentas Tengo 36 Pero Estamos parecidos por ahí Vamos por ahí Ya está forando Tal vez ya tienes más cuentas que yo Así que nada Peace and love